... Cuénteme, ¿qué es lo que está presentando hoy en el Club 20? Bueno, no, los trabajos que podés apreciar son ilustraciones de un libro, de temas gauchescos, de relatos, cuentos, del doctor Lucio Cornejo. Y él, bueno, nos cuidó que lo acompañáramos a algunos artistas de acá del medio. Y bueno, eso es, en fin, lo que se está presentando. ¿Cuántas obras presenta usted? No, son cuatro obras por artista, son seis artistas, que forman parte del libro. Y de ahí, bueno, hay algunas obras fuera de, digamos, fuera del libro que se presentan. En el caso mío son ocho las obras que estoy presentando, o sea, cuatro las que están dentro del libro, y los otros fuera de un poco de eso, otras cuatro. ¿Qué sintió cuando lo convocaron para el libro? Bueno, y uno siempre se siente bien, se siente bien porque, de algún modo, tú sabes que uno sin el otro no es nadie, no existe. Siempre la importancia está en el otro, ¿no?, que es el que posibilita. ¿Qué saco yo con mi obra si no tengo aquí, no quiero mostrarlo, poder transmitir? Gracias.